Buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a ver cómo podemos mejorar nuestra flexibilidad de forma instantánea únicamente invirtiendo 7 minutos. Por ejemplo, en nuestro calentamiento, antes de unas pruebas físicas, etc. Así que, sin más, os voy a dar 4 consejos. ¡Vamos a ello! Bien, en primer lugar quiero comentar que en este vídeo no voy a proponer una rutina de flexibilidad a largo plazo. Al contrario, quiero proponer simplemente ciertas pautas, ciertos consejos, para que consigamos mejorar nuestra flexibilidad al instante. Es decir, que le podamos sacar partido en esa sesión de entrenamiento. Por ejemplo, ¿para quién va a ser útil este vídeo? En primer lugar, para opositores. Es decir, para personas a las que les pidan ciertas pruebas físicas y puedan mejorarlo al momento para sacar mejor nota. En segundo lugar, por ejemplo, para personas que realicen deportes de contacto o artes marciales. Es decir, que puedan mejorar la flexión de cadera, que puedan elongar los isquios urales, que puedan lanzar las patadas más arriba, etc. Y en tercer lugar, para uno de los problemas que más frecuentemente se ve en las salas de entrenamiento. Por ejemplo, es muy frecuente observar como una persona que tiene restringida la cadena posterior, cuando va a realizar un peso muerto o cuando va a realizar un remo con barra, tienden a redondear la columna lumbar. Básicamente porque no tienen suficiente flexibilidad como para agacharse de forma correcta hacia la barra, manteniendo la columna en una posición que es neutra. Es decir, simplemente realizando una flexión de cadera. Si conseguimos al instante mejorar aunque sea un poco esta flexibilidad, podemos en definitiva agacharnos mejora por la barra, mejorar nuestras patadas en deportes de contacto o simplemente sacar mejor nota en una prueba de flexibilidad en una posición. Bien, el primer consejo que os doy para que podáis mejorar vuestra flexibilidad de forma instantánea consiste en masajear y liberar la musculatura subocipital. La musculatura subocipital está directamente vinculada con el control postural y además es que está directamente vinculada, conectada con la musculatura isquiosural. Entonces, si masajeamos y liberamos la musculatura subocipital, podemos mejorar automáticamente nuestra flexibilidad en la musculatura isquiosural. Podemos, por ejemplo, lanzar patadas más altas, podemos agacharnos o mejorar nuestra flexibilidad de cara, agacharnos hacia el suelo, mejorar ciertos test específicos, etc. Simplemente lo que tenemos que hacer es coger una pelota dura, por ejemplo de la cross, como esta, de tenis, de golf o la que sea, colocarla en el suelo y tumbarnos boca arriba colocándola en la musculatura subocipital. Cerramos los ojos y aproximadamente durante dos minutos lo que hacemos es permitir que poco a poco la pelota vaya entrando. Como digo, hay ciertos estudios que precisamente lo que han hecho es medir cuánta flexibilidad se ganaba únicamente liberando la musculatura subocipital y las ganancias son bastante considerables, es decir, que las ganancias son bastante significativas. Por lo tanto, es un método que únicamente nos va a suponer dos minutos y que nos puede ayudar de forma muy concreta y de forma muy específica para mejorar nuestra flexibilidad en esa sesión. En segundo lugar, sería muy interesante realizar la vibración miofascial con foam roller, es decir, con rodillo de espuma. Os recomiendo que veáis estos artículos porque son muy interesantes y complementan perfectamente esta información. Por tanto, en este vídeo no me voy a detener demasiado. Bien, básicamente sería interesante realizar un masaje entre 1,5 y 3 minutos y principalmente lo pasaremos por la zona lumbar, por el glúteo, por los isquios, por el psoas o incluso, si tenemos que realizar cualquier test específico, será interesante por la zona dorsal, para intentar llegar tan lejos como sea posible. ¿Qué es lo interesante del foam roller? Pues básicamente que se ha podido observar mejoras en el rango de recorrido de aproximadamente entre un 5 y un 15% y sobre todo es que no interrumpe, no afecta el rendimiento posterior. Por ejemplo, si pasa de esta forma con los estremientos estáticos, que aunque sí que permiten mejorar el rango de recorrido, también digamos que limitan la fuerza que podemos provocar después. Esto por ejemplo no sería interesante en unas oposiciones, tampoco sería interesante dedicar una competición de deportes de contacto, pero con foam roller puedes mejorar tu rango de recorrido, pero sin interrumpir o digamos sin limitar el rendimiento posterior en cuanto a fuerza, potencia, etc. En tercer lugar seguiremos liberando, pero esta vez sobre la planta del pie, básicamente porque la fascia plantar está directamente relacionada con unos isquios acortados, entonces lo que haremos será coger de nuevo una pelota dura, ya sea de la cross, de tenis, de golf o lo que sea, y masajearemos durante 2 minutos la fascia plantar, intentando de forma profunda y de forma lenta abarcar toda la superficie de la planta del pie. De esta forma podremos liberar también la musculatura isquiosural, podemos mejorar nuestra flexibilidad en la musculatura isquiosural. Bien, sabemos que los estiramientos estáticos, es decir, estiramientos en los que buscamos mantener una posición fija durante un cierto periodo de tiempo, quizá no sea lo más interesante para el trabajo con pesas, para el rendimiento, para el desarrollo de la fuerza, para unas oposiciones, etc. Más que nada porque están vinculados a una mejora del rango recorrido, pero también con una disminución del rendimiento posterior. Bien, esto no sucede si trabajamos de forma dinámica, es decir, si estos gestos que íbamos a hacer de forma estática, los trasladamos en gestos en los cuales interviene el reflejo de acortamiento y estiramiento. Entonces, la clave será trasladar estos gestos que vamos a mantener de forma estática a gestos convertidos a un trabajo más dinámico, es decir, por ejemplo, lanzamientos hacia la antiga y hacia atrás, realizar peso muerto unilateral, o en definitiva gestos muy específicos pero realizados de forma dinámica. De esta forma vamos a conseguir mejorar el rango recorrido, vamos a conseguir entrar en calor porque son gestos bastante enérgicos y realizados de forma continua y además no vamos a empeorar nuestro rendimiento. Por tanto, la final de todo este proceso sería realizar estrenamientos dinámicos específicos al gesto que queremos mejorar. Bueno compañeros, esto es todo lo que quería comentar. Como veis son consejos muy sencillos, muy aplicables y creo personalmente que tenéis que darle una oportunidad porque vais a notar bastantes mejoras. Desde mi punto de vista creo que puede suponer la diferencia, una persona que esté bastante restringida, entre una técnica que es problemática y una técnica que sí que es adecuada. Así que como digo, espero que os haya gustado y espero que le deis una oportunidad. Si así ha sido, agradezco un montón vuestra manita arriba y sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte abrazo compañeros.